El neoliberalismo ha muerto y las últimas palas de tierra sobre su tumba las ha colocado nada más ni nada menos que el mismísimo presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Sí, aunque usted no lo crea, las ideas que en algún momento fueron presentadas como el paradigma sobre las que no había dudas razonables o de ningún tipo, que eran las ideas de Friedman, las ideas de libre mercado en las que el Estado no debería participar en nada, absolutamente en nada. Que la mano mágica del mercado lo iba a resolver todo. Son las bases del concepto neoliberal. Bueno, no solo han encallado, no solo se han estrellado contra la realidad, sino que ahora en los países en los que surge esta propuesta, que es Estados Unidos y Reino Unido, el Estados Unidos de Ronald Reagan y el Reino Unido de la señora Margaret Thatcher, ahora están en retroceso. Resulta que hace unas horas atrás el presidente Joe Biden y el grupo G21, que son 21 senadores bipartidistas, es decir, republicanos y demócratas, han llegado a un acuerdo sobre el proyecto de ley para gastar nada más ni nada menos que un billón 200 mil dólares, un billón 200, un billón, 1.2 billones de dólares, son una cantidad tan grande, tan grande que no entra en mi cabeza, 1.2 billones de dólares van a gastar generando políticas desde el Estado para proveerle trabajo a los ciudadanos de Estados Unidos. Esa es exactamente la otra cara de la moneda del neoliberalismo, de las ideas de Milton Friedman. O sea, ya no hay, desde donde vinieron las ideas y desde donde se las vendieron a Pinochet, ahí en Chile, esas ideas que se las vendieron acá en el Perú, en los tiempos de Fujimori, en Colombia y en todos lados, pues esas ideas ahora están en absoluto retroceso en el país que fue líder en este concepto. La pregunta es, ¿por qué las naciones a las que nos vendieron la idea tenemos aún una élite que pretende seguir impulsando ese concepto? Digo, y no voy a hablar tan solo de Perú, veamos lo que está pasando en Ecuador, que tenemos a el presidente Lazo, que dice que va a privatizar el Banco Central de Reserva, que se lo va a entregar a mano de los privados. Oiga, en el norte, de donde surgió la idea, están haciendo exactamente al revés, están metiendo 1.2 billones de dólares a la economía y usted está desapareciendo lo último que les queda para tener cierto mínimo control sobre la economía de su país. Ojo, yo no tengo ningún filo estatista, para los que me conocen y conocen mis ideas, yo soy un liberal de izquierda. Pero no hay, desde mi punto de vista, no hay justificación alguna para entregarle al privado el Banco Central de Reserva. Pero, por supuesto, es que no se tratan ya en este momento de posiciones ideológicas, se tratan de negocios que se han articulado en torno a estas decisiones de Estado. Volviendo al ejemplo de Ecuador, si es que el presidente Guillermo Lazo, el neoliberal Guillermo Lazo, decidiera y llevar a cabo la privatización de la refinería La Esmeralda, por ejemplo, no se trata de un apego a una propuesta filosófica, no, se trata de los buenos negocios, de los amigotes que siempre le han acompañado. Este es un ejemplo. Entre tantos, les aseguro, entre tantos que hay en la patria grande, en Latinoamérica, decisiones que tienen que ver con cómo hacer más pobres a los pobres y cómo hacer más ricos a los ricos. El neoliberalismo ha muerto como tal. La tumba tiene un adorno de 1.2 billones de dólares. Voz de la Patria Grande No dará marcha atrás. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido continuar con sus medidas para reactivar la economía estadounidense, la misma que fueron cuestionadas por alejarse del modelo neoliberal. Y es que, a decir verdad, estas propuestas distan mucho del pensamiento admirado y profesado por distintos líderes de la derecha en Latinoamérica, pero que en la potencia del norte ya no funciona. Para esto, la Casa Blanca gestionó la reunión entre Biden y 21 senadores de la potencia del norte, 11 republicanos, 9 demócratas y un independiente. Todo con un objetivo en mente, llegar a un acuerdo para impulsar el plan de Washington. Esto se complementa con los primeros 100 días de gobierno de Biden, quien tuvo como principal voluntad el gasto público para enfrentar la crisis, algo que precisamente el neoliberalismo no ha visto con buenos ojos. Para J.W. Mason, reconocido economista estadounidense, este cambio de Biden significa una total ruptura con el neoliberalismo, de hecho, una mirada distante al ejercicio del exmandatario estadounidense Donald Trump. Pero, ¿de qué se trata este plan económico de Biden y por qué ha generado que muchos conservadores peguen el grito al cielo? Atento que ahora te lo contamos al detalle. Un giro de 180 grados. El plan económico de Joe Biden ha sido el reconocimiento al fracaso del modelo impulsado por más de 40 años en la potencia del norte. Pero, ¿qué es lo que propone el mandatario de los Estados Unidos? Programas de diversa índole que bordean los 6 billones de dólares como el Plan Empleo, el cual busca generar más trabajo a través de la construcción de carreteras o aeropuertos. También se encuentra el Plan de Familias, medida que promueve el acceso a programas de educación y cuidado infantil, es decir, la presencia del Estado para cubrir aquellos huecos generados por la brecha, sin lugar a dudas, un sello de la izquierda en América Latina. Sin embargo, una medida que sí ha ruborizado a los neoliberales fue el Plan de Rescate, es decir, la propuesta que impulsa los beneficios y entrega de bonos a aquellos ciudadanos afectados por la pandemia. Biden no ha tenido más remedio que reconocer el fracaso neoliberal. Para Biden, este gasto de 6 billones de dólares se vería financiado con un aumento de impuestos a las corporaciones y a los superricos, propuesta que ha hecho notar la decadencia del modelo neoliberal que apunta a extinguirse. Sin embargo, este desligue del neoliberalismo por parte del mandatario de los Estados Unidos fueron advertidas por el mismo Biden y es que, en su primer discurso como presidente, criticó abiertamente al modelo económico. ¿Qué dijo? Atentos. ¿Cómo has cambiado, Joe? Quien te viera y no te reconociera tendría un gran problema. Porque recordemos al joven Joe, a ese joven político que aplaudía a rabiar las políticas de Ronald, de Ronald Reagan, no de Donald, sino de Ronald Reagan. De hecho, cuando ya investido como mandatario en su discurso frente al Congreso de la Unión de los Estados Unidos, tuvo unas expresiones que para muchos, si es que no eran en palabras de Joe Biden, hubieran podido ser identificadas casi como un discurso castrochavista. Algunos creyeron que el presidente Maduro se había infiltrado a la Casa Blanca y se había disfrazado de Joe Biden para dar el discurso. O era quizás el alma del Che Guevara descendiendo barbado él y con esa sonrisa que lo caracterizaba tratando de reemplazar a Joe Biden. Jota, está siendo excesivo. Es que, a ver, es que el discurso de Joe Biden apenas tomó el poder ante el Congreso de su nación fue que el 2008 tuvimos un colapso económico y señaló a los responsables de ese colapso a los actores que se aprovecharon del modelo neoliberal. De hecho, incriminó al mismo modelo neoliberal. El colapso del 2008 que chancade a medio con lo que no se espera. Joe dijo el neoliberalismo fue el culpable. Necesitamos y cito un mundo justo e inclusivo. Y acá tengo las tres palabras que usó para a ver ya queremos un modelo justo inclusivo y solidario. Este parece un discurso castrochavista. No, era el presidente Joe Biden. Joe Biden dándose cuenta que no se pueden caer en extremos. Vamos, estoy siendo irónico, sí, seguramente, pero qué bueno que en este momento nos demos cuenta que no se pueden caer en extremos. Nada más que hay una cosa que me preocupa, esta emisión de 1.2 millones, 1.2 billones de dólares, ¿quién lo va a pagar? si es que va a ser que se va a pagar vía la inflación, resulta que lo vamos a bancar, lo vamos a pagar todos los ciudadanos del planeta que usamos dólares, salvo El Salvador que ya utilizará bitcoins. Las medidas adoptadas por Joe Biden para intentar reactivar la economía estadounidense ha supuesto un quiebre entre el mandatario y los neoliberales, quienes rechazan la presencia del Estado para cubrir el déficit. Pero este distanciamiento era previsible. No olvidemos que se empezó a percibir en el primer discurso de Biden como presidente cuando señaló lo siguiente Es tiempo de hacer crecer la economía desde abajo hacia el medio. Esas serían las primeras palabras de Biden. Por otro lado, también criticó las políticas neoliberales que llevaron a la potencia del norte al colapso financiero del 2008 y llamó a establecer un modelo económico más justo y solidario. A su vez, también tuvo palabras para el sector privado al recordar que la clase media construyó a Estados Unidos e instó a las corporaciones y a los más ricos a pagar una parte justa de impuestos. No obstante, no olvidemos que la deuda pendiente para el mandatario estadounidense en sus políticas para el exterior es revisar el brutal bloqueo económico de impuesto por su predecesor Donald Trump. Ha sido claro en señalar que hay otras prioridades que le quitan el sueño. Sin embargo, en su afán de repotenciar sus vínculos con América Latina, esa tarea pendiente podría pasarle factura. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.